¡Adiós! ¡Y ahí está! ¡Cuidado que usted me brilla! ¡Cuidado, el loco! ¡Están tapando! ¡Dónde nos vamos! ¡Dónde nos vamos! ¡Dónde nos vamos! ¡Primero está cagando! ¡Para apagando el piso! ¡Tira a sacar el dinero! ¡Va a poner tierra por impusión! ¡La prusión no es loco! ¡Siéntate! ¡Adiós! 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 ¡Ah, qué bravo! ¡Bravo es bravo! ¿El cojón no está seguro? ¡No! ¡Adiós! ¡Con solo! ¡El cojón no es transparente! ¡Están viendo! ¡Están viendo! ¡El cojón no es transparente! ¡El cojón no lo grita! ¡El cojón no lo grita ahora! ¡El cojón no lo grita ahora! ¡Es importante! ¡Eso con mi convocado también está tirando su cojo! ¡Convocado! ¡Madreita! El policía va a venir para que me entregué la chuta. De rojo todavía te vestí. Eh, Marino Ramos, su chupino, pero vamos. Espera. Ay, se salió por allá. Ay, por allá, piensa que voy. No, por acá no te dan miedo, acá no va a pasar. No, se ha salido del corral, se ha salido. No, por acá no te dan miedo. Ay, ese Juan, ¿dónde está? Se ha ido a reventar ese. Abajo. Ese cojo está reventando pe... Se ha salido, un. Uy, se ha salido todo, un. Se ha salido. Por acá, por acá. Cuán se ha asustado. Se ha asustado, pues. No pare, sigue, sigue. Se va a descuidar, que va a ir viendo. Ahora él te va a arrinconar. ¿Ha visto cómo lo haces? Si viene acá, me ha viendo. Me echaron todo. Me agarro así. Te voy, se me vuelve. ¿Viste volver? Ahí está el... Tío Romulo está ahí. ¿Qué está haciendo? Ahí está metido el... Al coso mete lo más seguro. Claro, al coso. Al coso tiene que meter así. Sí, más, más. Hay más seguro. Ajá. Ah, claro. Ahí está... Hay más seguro el coso. Consigue la basura. No, está bien. Es como ese. Dice que es como. Échalo al coso. No, ya lo meto coso. Agarro con la forma, va. No, el zapatín. No, el zapatín me hiciste. No, la otra. El zapatín me hiciste. Peñalos. Te golpea bien, Chilín. Tienes que bajen todos. Bojanito, venido. Guaranito, venido. Bojanito. Buena, Buena. Si tú metes una pierra yo te mando un joyote. Te vas a caer, mi primo. No, yo no la agarro. Mira, mira, yo soy un caballo. No, yo no la agarro, yo no la agarro, yo no la agarro.